Injusticia. Nada mejor que esa palabra, injusticia. Porque justamente la justicia San Raffalina en ese tiempo, hace 16 años, dejó mucho que desear. Quizás ha venido un cambio tal vez de mentalidad, tal vez algunas reformas respecto del código de procedimientos, alguna modificación también en las líneas de pensamiento, un acercamiento también por parte de la justicia, más allá de lo que charlábamos recién, que tiene que ver con las leyes, pero yo hablo de la actitud también de... No todos los jueces, no todos los fiscales tienen un acercamiento con la comunidad. Algunos lo han entendido, a otros les está costando entender. Se siguen viendo todavía como si fueran príncipes, como si fueran condes, como si fueran hombres de la nobleza. Se sigue escuchando todavía algún que otro discurso que dicen, yo hablo a través de mi sentencia, pero una preguntita, doctor. No, yo hablo a través de mi sentencia y no le comentan a la gente, no le cuentan qué pasa, no le cuentan, no le dicen qué hacen allí adentro. Tribunales de a poquito se ha ido cayendo esa cáscara que era un castillo, hoy ya no lo es más. Afortunadamente las nuevas generaciones comienzan a entender que se tienen que acercar y ser parte de la sociedad. Parte del insulto, parte de la puteada. Es una palabra que no me gusta usarla, pero la voy a usar. Parte de la puteada, señores, ¿sabes por qué es la gente? Porque los vio lejos, los vio distantes, no los vio parte, no los sintió parte de la sociedad. Y en aquel momento cuando la gran mayoría no eran parte de la sociedad, que era cuando allí sí eran nobles, todos nobles, ¿no? Pero quizás a veces un caso que se desprende de una situación relacionada con un crimen de una chica pobre, pobre, ¿sí? Pobre. Lo dejamos así nomás, lo dejamos pasar, vemos qué pasa, ya miraremos para adelante. Y no me quedo corto con lo que estoy diciendo, ¿eh? Porque dicen, no, se investigó, bueno. No guardaron las pruebas, se va a investigar. ¿Pero por qué? Porque pensaba que iba a quedar ahí nada más. Afortunadamente, estaba Nuri, para nosotros, para los sanrafalinos, para los mendocinos y para los argentinos, porque este es un caso que ha trascendido la frontera de San Rafael. Sí, para abrirnos los ojos. ¿Entendés? ¿Y qué pasa? Aquellos que se creen nobles en San Rafael, gran parte de eso es la justicia, ¿no? Los condes que están allí, quedan poquitos condes, ¿no? Pero afortunadamente quedan poquitos. Ni pensaban que se iban a encontrar con una leona, con una guerrera, con una luchadora que se les puso enfrente. Y más allá de no haber obtenido todavía justicia, le mostró al pueblo sanrafalino de qué se trataba la historia, ¿no? Así que este programa va para Nuri. Y ojalá que los duques, el principado que está ahí en Emilio Civit, Las Heras, deje algún día de ser principado, se caigan esas paredes y comiencen a ser parte de la sociedad. ¿Sí? Hasta hace poco nosotros mandamos otra vez a una chica que estudia periodismo, que hace prácticas con nosotros. No la dejaban pasar. La tuvieron tres horas para una respuesta muy cortita. Sí. Iba a averiguar un dato, porque es un principado todavía, quedan todavía, ¿no? Pero afortunadamente van cambiando. Yo charlo con algunos magistrados y... Siendo un edificio público además que puede ingresar... Y te vas dando cuenta que algunos van cambiando la cabecita, se van dando cuenta que se tienen que acercar. Todavía quedan algunos mañosos allá adentro, que se cree que son intocables, que no se los puedo consultar, que les mandas mensajes y ni siquiera te contestan. ¿Sí? Son unos mal educados. Sí, sí. Mal educados, imaginate. Pero no es porque nosotros seamos periodistas y necesitemos que nos den datos. Les pasa a todos los colegas, ¿sabes? Mandás un mensaje y ni siquiera te contestan. Son unos mal educados, imaginate cómo se juntan con la gente. Vos ves que algunos todavía, ¿no? Los hacen esperar, los tienen horas, saliendo vueltas en los pasillos. Van en busca de justicia. Ojalá que ese Principado alguna vez se caiga. Mira, si hay algo bueno, algo bueno, algo bueno que yo le rescato a Cornejo, uno puede tener diferencias o puede tener acercamientos con un gobernador de turno. Nosotros estamos justamente para eso, ¿no? Para criticar, desde lo constructivo criticar. Pero si hay algo bueno de Cornejo, que yo se lo agradezco, es que el tipo corrió el velo, la cortina, y mostró el señor y dijo, acá están. Estos son los hombres de la justicia. Tienen que dar la cara, muchachos. Charlen con la gente. Algunos lo han entendido, otros no tanto. Todavía no. Vos le podés criticar a los métodos a Cornejo, pero quizás algunas de las reformas que ha hecho, que hizo, han permitido que tengamos transparencia, ¿no? El acercamiento con el procedimiento justamente de cada una de las instancias en una instrucción, en un caso. Así que, bueno, para vos.